En pantalla, Jesús Noni Monzón, Secretario General de la CGT Regional San Lorenzo. Acaba de suceder un hito histórico con la presencia de gremios de cuatro provincias reunidos aquí en San Lorenzo. ¿Nos podrías sintetizar lo que sucedió, Noni? Sí, la verdad que nosotros desde la CGT Regional San Lorenzo impulsamos esta reunión con distintas regionales de la CGT, ya que se ha normalizado la CGT Nacional. Esperemos que nos escuchen, que bajen a las delegaciones, que normalicen algunas delegaciones que hoy no están normalizadas y ver de qué manera nos escuchan para encontrar una solución a los trabajadores, a los desocupados, a las organizaciones sociales. Nos parece, como vos planteabas al principio, un hecho histórico, algo muy importante para el cordón industrial, algo que se va a replicar. Ya nos pidieron los compañeros de la regional de Entre Ríos organizar la próxima reunión de delegaciones. Así que me parece, como te decía, no ser reiterativo, un hecho histórico, muy conforme con lo que pasamos hoy por la mañana aquí en el Salón del Sindicato Solitero. Agradecerle a Pablo Reguera, a los compañeros de los distintos gremios, a Mauricio Brizuela, secretario de Junto de la CGT, y seguir trabajando en esto claramente. Así que muchísimas gracias por la presencia de todos y encontrarle una salida. Esto tiene que ser en forma vertical, como tiene que ser siempre. De abajo para arriba, que escuchen las delegaciones, que si vemos los reclamos, vamos a elaborar un documento que lo vamos a hacer circular y también lo vamos a hacer llegar a la CGT Nacional. Así que bueno, agradecido y a seguir adelante. Si tuvieras que sintetizar dos o tres de las propuestas principales que van a tener ese documento, porque acá se escucharon muchas voces con distintas problemáticas de los trabajadores. Pero ¿cuáles serían las principales? Mirá, la principal es la que te planteaba al principio, de que nos tienen que escuchar. La CGT Nacional hoy que ha cambiado este triunvirato, tiene que escuchar, bajar a las delegaciones regionales de la CGT de distintos lugares y escuchar a los trabajadores. Ver de qué manera conseguimos soluciones para los trabajadores en varios temas que nosotros venimos debatiendo. Otro de los temas importantes es tener lugares claves en el Ministerio de Trabajo que nos representen trabajadores. No como todavía tenemos algunos puestos de la época de Macri. Me parece que eso nos duele muchísimo porque hemos trabajado para que este gobierno nacional y popular sea de Alberto, de Cristina, y tener la posibilidad de llegar, de llegar a distintos sectores importantes, que es lo que plantean los trabajadores de los distintos regionales que participaron de esta reunión. Muy bien. No hay fecha, pero se va a hacer seguramente otras varias de estas reuniones porque en general todos comentan que han sido muy satisfactorias. A corto plazo nos decían los compañeros de Entre Ríos que fueron los que pidieron la próxima reunión. Nos van a informar la fecha y vamos a participar de esa reunión en Entre Ríos como corresponde. ¿Esto fortalece también la CGT local con los trabajadores del cordón industrial? Sí, esto fortalece y mucho. Venimos fortalecidos por el fallo que se dio cuando se quería ir dado del cordón, una empresa importante que vendía toda su producción, que le iba muy bien, que no era un problema económico, sino que era un problema que se quería ir a otro país para exportar en dólares y abastecer el mercado interno, en una lucha junto al gobierno nacional, a legisladores, a la misma Cristina que en el acto de cierre de campaña le dijo a Alberto que se hiciera cargo de este problema, al gobernador Perotti que participó también, a Marilín Sangnum, pudimos sentarnos a una mesa, encontrar una solución y esta empresa sigue con los 120 puestos de trabajo que tenía, muy importante y funcionante. Gracias, felicitaciones. Gracias. Jesús Noni Monzón, en su carácter de secretario general de la CGT regional San Lorenzo, fue el anfitrión general de este encuentro de múltiples, decenas de gremios provenientes de cuatro provincias de Argentina, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Y la próxima justamente va a ser en Entre Ríos. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori.